Bueno, hola, les mostraré una aplicación que se llama Déjeme Cago, que puedes colocarle bigotes y cortar el pelo. Ok, empecemos. Podemos colocar los bigotes. Coloquemos este, van eligiendo. Le dejaré ese. Ok, después que hallemos eso, colocaremos a cortar el pelo. Y así pareciera. Ok, espero que les haya gustado. Les espero que la vemos hoy. Chao.